Un lugar mágico Un lugar donde el tiempo se detuvo Con el volcán más activo de Sudamérica Un lugar que nos lleva al Jurásico Esto es Parque Nacional Convillío El Parque Nacional Convillío se encuentra a 720 kilómetros de Santiago En la región de la Araucanía A 113 kilómetros de la capital regional que es Temuco La comuna más cercana es Melipeuco Desde Santiago tomé un bus de la empresa Narbus Que me dejó directo en Melipeuco Desde ahí partió a la aventura Comenzaba haciendo dedo hacia el parque La ruta desde Melipeuco al parque es sinuosa entre el verde intenso de esta región Al cabo de una media hora La camioneta llegaba a la entrada del Parque Nacional Convillío En el sector Truful Truful Acá pagando la entrada Que cuesta 4.700 pesos Parte el primer sendero Hacia el río Truful 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 En Mapo Dungún Significa salto en salto Este sendero Es relativamente plano Y a medida que uno se acerca Es posible escuchar El sonido del río Luego de unos minutos caminando Se puede llegar al río Truful Truful Este río Nace de un ojo de agua Originado por el drenaje subterráneo del lago verde Que está un poco más arriba Este da paso al salto Truful Truful De 20 metros de altura Formado por acción del agua en la roca En un proceso que tomó miles de años Al seguir por el sendero Es posible revisar el cañadón del Truful Truful Por acción de la corteza Y del río Permite ver en 75 metros de altura El pasado geológico volcánico de la zona Se puede visualizar 13.000 años En las distintas capas que los componen Siguiendo haciendo dedo por el parque Alcancé a visualizar el majestuoso cóndor Volando en el horizonte Siguiendo la ruta Pasa por una zona de escorial volcánico Producido por erupciones pasadas Del volcán Yaima Por lo que no se debe olvidar Que es uno de los volcanes Más activos del continente Desde la portería Truful Truful El camino sigue sinuoso Entre la escoria volcánica y los bosques Al cabo de unos minutos Se llega a la laguna Arcoiris En este punto existe un sendero Que rodea la laguna Esta se formó por una de las erupciones Del volcán Yaima hace 320 años atrás El material piroplástico Represó las aguas de los esteros Que se ubicaban en este sector Formando la laguna Con sus árboles en el fondo Como vestigio del poder de la naturaleza Presente en esta parte «Colabias de los esteros» Mas no haces Deja la laguna Con su árboles en el fondo En el fondo En el fondo Com licenciado Yaima que las aguas de los esteros Azul Cuatro Cuatro Gracias por ver el video. Siguiendo haciendo dedo, el camino atraviesa bosques de tono verdoso, en que de a poco se empieza a ver el árbol protagonista del parque, la araucaria. La araucaria o pehuen, pertenece a la rama de las coníferas del tipo bosques subantárticos. Se ubica tanto en Argentina como en Chile. Es un árbol perenne, en que puede crecer hasta 50 metros. Es monumento natural y es una especie protegida en Chile. Esta especie se encuentra protegida. Es posible observarla cubriendo las laderas del imponente volcán Yaima y el lago Conguillío. Conguillío viene del dialecto Mapodungún, que significa entre piñones o piñones en el agua. El piñón, es fruto que da este árbol, es muy importante para la cultura mapuche. Gracias. 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 No ando el camino. Si uno es atento, puede toparse con un pájaro carpintero o picamaderos de magallanes. Este habita en los bosques andinos patagónicos de Chile y Argentina. Se alimenta de larvas, insectos y arañas. Este es un macho. Esta especie puede medir entre 36 y 45 centímetros de longitud. Esta especie puede medir entre 30 y 45 centímetros de longitud. Y, por lo tanto, logré llegar al sector del lago Conguillío, donde existen sitios de camping operados por sendas de Conguillío. Acá se ubica el camping Los Ñirres, con distintos sitios de camping y baños equipados con agua fría y agua caliente. Y una zona de lavados de utensilios, por lo que es una muy buena base para establecerse y seguir los diferentes senderos del parque. En el inicio del camping Los Ñirres, ahora vamos a comenzar el sendero del Sierra Nevada. Así que vamos a caminar hacia los alrededor de unos cuantos kilómetros para iniciar el sendero. Ya instalí en el campamento, así que vamos. ¡Suscríbete al canal! Luego de armar campamento y almorzar, la aventura sigue hacia la Sierra Nevada. El sendero se va internando y subiendo por las laderas de las montañas. Luego de media hora, se puede llegar al mirador Conguillío. ¡Suscríbete al canal! Entre leves pendientes y un bosque siempre verde, se puede llegar al mirador de los cóndores. Es posible tener una impactante vista de las araucanias, el lago Conguillío y el volcán Yaima. ¡Suscríbete al canal! El sendero avanza entre las altas araucarias que van predominando en los alrededores. ¡Suscríbete al canal! Empieza a aparecer la nieve y junto a ello se puede visualizar con todo el esplendor la Sierra Nevada, el lago y el volcán Yaima. La Sierra Nevada, el lago y el volcán Yaima. La Sierra Nevada, el lago y el volcán Yaima. La Sierra Nevada, el lago y el volcán Era hora de regresar al campamento, pero feliz por la gran jornada de trekking del día. La Sierra Nevada, el lago y el volcán Yaima. La Sierra Nevada, el lago y el volcán Yaima. La Sierra Nevada, el lago y el volcán Yaima. Al día siguiente era hora de emprender el regreso. Me recibí a la mañana con las calmas aguas del lago Kondi Yu. El lago Kondi Yu se originó con el estancamiento de las aguas producidos por las constantes erupciones del volcán Yaima y sus deshielos en tiempos cálidos, junto con la Sierra Nevada y todos los afluentes que lo componen. La Sierra Nevada, el lago y el volcán Yaima. La Sierra Nevada, el lago y el volcán Yaima. Al regresar y haciendo dedo, me topé con unas personas maravillosas Como la Marce, la Vivi, la Nico y el Ale, que me trajeron y los acompañé a recorrer el parque en la bajada Pasamos a la Laguna Arcoiris, debe ser una de las lagunas más hermosas de Chile Había que pasar por una segunda vez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya era tiempo de salir del parque y regresar Pero con el corazón llenito por las personas y los lugares conocidos Los invito a seguirme en Instagram para ver todas las fotografías de los lugares que recorro Los invito a ver todos los capítulos en YouTube de la Expedición Patagonia 2020 Muy pronto pueden ver Laguna de los Patos 2020 Los invito a darle me gusta y a suscribirse a mi canal para seguir mis próximas aventuras por la Patagonia